Buen equipo, más que claro Por más que busquen, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin traer un convoy El que de la camina rega el control 2019, claro les quedó Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Mimimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargador traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso de un marejón ¡Ay! Así nomás con Parrot, rega Diecinueve con los radios De alta frecuencia a los safaracos Esperando la orden del señor Cumplo la misión Ropa deportiva de diseñador En modo campaña como un marinol Y sin tocar fiestas Hacemos un fiestón Cuido mi sector Taco más litera, bien ruga el motor La doble rodada, otra en el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No veo el porqué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el belicón La pizarra, pizarra, pizarra Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video de leno a la verga ¡Toc, uno! De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa'l que se pase de verga Una morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ea! ¡Bum! Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera vieja Una doble P Yaya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito ¡Cao! Una doble P vieja Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa'l que se pase de verga Por amor está bien bueno Un motor en mi camioneta Los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Viva! Lo vi, paso por ti Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados como perros pegados Besos y pa' de tragos, se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Él canta con el pantalón melo rosa, ella le canta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Estos huevos chocan y tocan, se juntan las bocas, lo lega y la orca Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te muevas muy bien, muy bien Ese inverno del olor de Chanel Amos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita te excita A la fiesta no se limita Un par de amigas completan la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá, la caben pa' acá Quédate hasta atrás, nos vamos tú y yo, de un viaje fuga Si te eres estelar, comerte toda Fumaremos los dos marianos, en el cuarto la sotea Ella en mi cama, nana te llama Esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joguitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa púsi me la como cuando yo quiera mamá, mi mamá Esa fanita, el calor y buen papá Tiene mi cuerpo mojante, sabe en el Belmont Que lo que es mi bebé, no me sabe Las astillas en el techo y este lar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por el botella, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por el botella, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Oye, no te de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Aquí es el ya, jolpe Y el ya, es el remix Lo que va a hacer es que el otro Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan bailando ahora Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejabas hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún barco conmigo actúa ¿Qué te va, hija? ¿Qué es por Adolpe, viejo? Así nomás con Pedro oscuro y le van a armar A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero ando del corazón Te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son señorita como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gustó Y a mí me gusta Música 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 ¡Gracias! Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo La sabana blanca es donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas, cómeme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensaba Que tú ya no vas a estar Pasara Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más ¡Ay, nada más! ¡Ah! ¡Y te! Si te sientes sola no me llames por fa' Me pongo sensible Imagino tu sombra Las azules, el teclado El teclado interior La ropa Tengo la champaña ¡Ay, nada más! 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 Solo un beso y tú te vas ¡Ay, nada más! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una previta es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, vieja Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no sirve el leve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal Siempre, siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También estudió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ir a volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglen ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que ver 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 Que detallazo Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Cuernos del diablo Y con el ángel azul Y con el ángel azul Y con el ángel azul Adiós le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Y con el ángel azul Y con el ángel azul Los botones de los drones y el ángel azul Y con el ángel azul con el ángel azul Y con el ángel azul Y a vos pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no así es esto ¡Gracias! 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 Soy el bélicón El que no se mueve sin traer un convoy El que de la camina vega el control 2019 claro les quedó Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Mimimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tentón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y súper cargado traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso pluma, mi amor ¡Ay no! Así nomás con parrón le va Así nomás con parrón le va Y a los aparatos Esperando la orden del Señor Cumplo la misión Ropa deportiva de diseñador En modo campaña como un marinol Y si toca fiesta hacemos un fiestón ¡Cuido mi sector! ¡Taco más lindado! ¡Bien ruga el motor! ¡La doble rodado traen el cincuentón! ¡Y mis enemigos me tienen pavor! No veo el porqué no No veo el porqué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el belicón Soy el belicón Terminamos el video más pedos que la verga pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video del año a la verga ¡Taz, una! ¡De todo ya pasé! ¡Claro que le batallé! Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé ¡Todo ya me lo compré! Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traer a la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ea! ¡Y bien jalados, compagabito! De arriba la bandera, viejo Con la doble P ¡Yayá! ¡Así nomás compa nota! ¡Así nomás! ¡Puagabito! ¡Yay! Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ahhh! 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 Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Vimos par de botellas Y aún no se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Vimos par de botellas Y aún no se recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de seco Hay religión WP Y el Junk Es un remix ¡Ahhh! 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 Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Que en unos días vas a hacerme Y me dijo Que soy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo Como yo actúa Que este va hija Que es por Adolpé viejo Así nomás con Pedro Por el lado agarrado A la plebita ¡Ahhh! No soy Un vato que tiene varo Pero ando del corazón Te cumplo todo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son señorita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mi me gusta Música 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 Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume Sobre todo La sabana blanca Es donde te escondías dentro Música Música Eres intocable Como joya de oro Esas piernas largas Comerme yo solo Y tus ojos grandes Me perdí en un Música 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 Y pensar Pensar, eh, tú ya no vas a estar, pasará, solito me dejará intentar, solo un beso y tú te vas de mi vida, como tú no hay nadie más. 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 Gracias. 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 Pura WP, viejo, pura fuerza rígida Chau, chau Se me la capital, de Pulis y Luma de la Vente en un barco el coiso en la soborba en blanca y al gobierno borlón De chamarrita paz, hilo de desofrada Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, todos van a hablar En los santos de lujo, me voy tirando el humo Cada vez me alucinan cuando me verán gastar La cara no va conmigo, no se me está ni unido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar La cara no va conmigo, no se me va conmigo, no se me va conmigo La cara no va conmigo, no se me va conmigo, no se me va conmigo Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se me reeleve Siento que ando volando ya carna De aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Mi pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Un viejo lo ven, berguisa, para el polvo traficar. El dios siempre me cuide, me gorrita del ego. En la sangre traigo el 701. Mi lena de uno, pues vengo de uno. Siempre amaquiados, cuando somos culos. Bajo el perfil, el cabalón y si le extraña a un rey ser que nunca se olvida, мы делаем пос SantosAB scri cold Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, los pecados no haces esto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video